Los hipopótamos son grandes, ruidosos y peligrosos. Matan a unas 500 personas al año en África y sus ataques son violentos. Así que, si estás cerca de uno de ellos, mantente alerta. Y no te dejes engañar por su cara redonda y encantadora. Este hipopótamo bien podría tener hambre. Mmm… ¿Comen carne los hipopótamos? ¿A qué señales de advertencia deberías prestarle atención? ¿Cabría todo tu cuerpo en su boca? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si te tragara un hipopótamo. Estas criaturas amantes del agua pueden llegar a medir hasta 5 metros de largo y pesan en promedio unos 4.500 kilos. Se requiere de mucha energía para arrastrar todo ese peso. Así que estos hipopótamos hambrientos tienen que comer 35 kilos de comida al día. Por fortuna, son herbívoros en su mayoría. Existen reportes de hipopótamos alimentándose de carroña, pero no es común. Los humanos ciertamente no hacen parte de sus dietas. Pero eso no significa que puedas relajarte si estás cerca de uno de ellos. Son increíblemente agresivos. Y existe una señal de alerta que jamás deberías ignorar. Si ves a un hipopótamo abriendo la boca a manera de bostezo o risa, estás en problemas. Es una señal de que está a punto de atacar. ¿Crees que voy a decirte que huyas? Lo siento, pero estos animales pueden llegar a correr hasta 45 kilómetros por hora. Y a veces, no dan advertencia alguna. Los hipopótamos muchas veces se esconden bajo el agua, se ubican debajo de un bote y lo vuelcan, lanzando a sus pasajeros al agua. Y una vez que caes en ella, tus posibilidades de supervivencia son mínimas. Pero, ¿podría un hipopótamo tragarte entero? A pesar de ser enormes animales, un hipopótamo no sería capaz de consumirte en un solo bocado. En lugar de eso, sentirías una intensa presión a medida que el hipopótamo comienza a moler tus brazos o piernas con sus dientes. Golpeas al hipopótamo justo en el hocico y afloja el agarre que tiene sobre tu cuerpo. Pero, aunque logras liberarte, estás en muy mal estado. Tienes, literalmente, agujeros en el costado, consecuencia de sus colmillos. Partes de tu cuerpo son irreconocibles y te falta uno de tus brazos. Este brazo aún está en la boca del hipopótamo. Y ahora que te están llevando al hospital más cercano, ¿qué le ocurre a esa extremidad faltante? Los hipopótamos tienen un sistema digestivo único. Sus estómagos están compuestos por tres cámaras y utilizan un método llamado fermentación pregástrica. Las microbacterias que habitan en los estómagos de los hipopótamos descomponen la comida de manera temprana en el proceso digestivo. Es una relación simbiótica que le permite a esos animales obtener la mayor cantidad de nutrientes de los pastos que comen. Así que, una vez que tu brazo baje por la garganta del hipopótamo, cae en la primera cámara estomacal donde las microbacterias comienzan a descomponerlo. Después, tu brazo pasaría al verdadero estómago donde las enzimas continuarían con el proceso. Más tarde, el hipopótamo dejaría restos de tu brazo mezclado con algo de hierba por todo su territorio. Los hipopótamos pueden lanzar sus heces hasta 10 metros a su alrededor. Esto juega un papel muy importante en los lagos y ríos de África. Al consumir y excretar hierba, los hipopótamos agregan silicio al sistema acuífero africano. Y eso es algo bueno porque las algas unicelulares necesitan silicio para vivir. Dichas algas producen oxígeno y son una parte fundamental de la cadena alimenticia. Los hipopótamos son extremadamente territoriales y son obsesivos a la hora de proteger a sus crías. Así que, aunque ciertamente los bebés hipopótamos son adorables, debes mantenerte alejado de ellos. La mayoría de los ataques se producen porque la madre hipopótamo ve a los humanos como una amenaza para su cría. Y los hipopótamos no son los únicos animales por los que tendrías que preocuparte en África. El cocodrilo del Nilo es otra bestia muy agresiva que ataca a unas 300 personas cada año. Pero esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.